¡Bienvenidos a... ¡Hágalo usted mismo! Nuestra misión de hoy es hacer un globo solar. No, Malón. Vamos a construir un globo que va a volar gracias al calor del sol. Para eso vamos a necesitar... Tres bolsas de basura de color negro, una tijera, un secador de pelo, cinta de embalar, e hilo. Primero hay que cortar con cuidado la base de todas las bolsas menos una. Después, con la cinta, unimos las bolsas de manera tal que nos quede una gran bolsa larga. Con el secador de pelo, inflamos la bolsa. Con cuidado de no quemarlo. Luego, cerramos la bolsa herméticamente con cinta y hacemos un nudito por las dudas. Como todos sabemos, el aire caliente tiende a subir. ¡Ahhh! Si llevamos nuestro globo afuera y dejamos que el sol no caliente, comenzará a subir más y más. ¿Por qué? Porque el color negro no refleja la luz, sino que la absorbe. Esa energía se convierte en calor, haciendo que el aire del interior se caliente y nuestro globo suba cada vez más. ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Oh, oh! ¡Uuuh! Bueno, también es una buena recomendación atar nuestro globo a algún lugar seguro para que no se pierda. ¡Hasta la próxima emisión de... ¡Hágalo usted mismo! ¡Hágalo usted mismo! ¡Hágalo usted mismo!